Venía caminando y vi dos chicos que me parecieron sospechosos cuadras atrás y ya llegando a la esquina acá de Manso García y Matienzo como que volvieron y me sacaron la cartera yo peleé con ellos, no se la quería dar por una cuestión de indignación nada más porque eran dos menores ninguno de los dos estaba armado ¿Chicos de aproximadamente qué edad? Uno tenía 16, otro 17 me enteré después en la comisaría bueno, me revolcaron ahí en el lodo y demás yo forcejeo con ellos, les pego, ellos me pegan a mí termino quebrada bueno, se llevaron todo yo vengo a mi casa, me baño, me voy al sanatorio y en el sanatorio nos llama una vecina diciéndonos que habían encontrado, habían recuperado las cosas que estaban en la comisaría 12 la policía la verdad que fue cuestión de suerte porque yo entré a mi casa y justo por Felipe Moré pasaba un comando y vio a dos chicos corriendo en una cartera lo cual le pareció sumamente sospechoso y lo siguió hasta la casa en la casa de los dos, de estos dos chicos sacan mi cartera y cartera de otra persona que le habían robado el viernes pasado y bueno, se lo llevan preso y bueno, cuando me avisan a mí que ya habían recuperado las cosas bueno, yo salgo de un sanatorio y me voy a la comisaría efectivamente recupero todo obviamente el celular y dinero no pero recupero mi cartera, llaves, documento, todo y los tenían ahí los tenían preso en eso que estoy yo me están tomando la denuncia y reconociendo las cosas y demás llama al juez de menores diciendo que cómo era posible que todavía los menores estuvieran detenidos un desastre un desastre bueno, entre una cosa u otra yo reconozco las pertenencias porque a uno le tiró de la campera el que me robó la cartera y demás así que hasta donde yo me fui quedaban detenidos obviamente yo salía y ellos salían por otra puerta porque no los podían retener porque el juez de menores ya había llamado que los liberaran son chicos que viven muy cerca de tu casa dos cuadras dos cuadras que le roban a todo el mundo y acá todo el tiempo hay denuncias porque en el cruce de aire en la vía de Felipe Morey y Santa Fe por lo general, y yo lo he visto venís en el colectivo y ves como viene un chico en bici le pegan una patada y lo tiran al piso para sacarle la bicicleta ustedes que son los mismos chicos son los mismos son los mismos, aparte conocemos la casa conocemos los padres todos, todos ladrones todos, todos los conocen pero nadie puede hacer nada